Ella me dejó, ella me dejó Él me hizo esto porque él me ama Y has querido acabar tu vida Sientes que nadie de ti se apena Y ves la puerta, te escapen tus venas Para terminar tu perdonor Pero detente, te habla tu creador Mírame, tú tú a mí podrás vencer Mírame, mírame, tú tendrás de qué te ver Mírame, mírame, tú tú a mí podrás vencer Mírame, mírame, tú tendrás de qué te ver Mírame, mírame, tú tú a mí podrás vencer Mírame, mírame, no tendrás de qué te ver Mírame, mírame, tú tendrás de qué te ver Voy a mostrar en el libro de Malaquías Capítulo 2, the book of Malachi chapter 2 Versículo 13 y versículo 14 Malaquías capítulo 2, versículo 13 y versículo 14 Y así dice la palabra del Señor Otra cosa que ustedes hacen Es inundar de lágrimas el altar del Señor Lloran y se lamentan porque él ya no presta atención A sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado Y todavía preguntan por qué Pues porque el Señor actúa como testigo Entre ti y la esposa de tu juventud A la que traicionaste aunque es tu compañera La esposa de tu pacto Esta mañana el Señor impresionó en mi corazón hablarle en el tema Cuando se ha dejado de luchar Cuando se ha dejado de luchar Hay algunos que somos buenos en luchar y pelear Con nuestros hermanos O con alguien que no nos cae bien ¿Verdad? Por eso nos dicen Don Pelionero Pero yo no estoy hablando de pelear Con alguien que te robó el lonche Yo estoy hablando de luchar Por lo que Dios te ha entregado Por tu hogar, por tu familia Y la razón por la cual es tan importante Inyectarte en esta mañana con el ánimo Y la razón es la razón bíblica De continuar en esta lucha Espíritu de Dios te pido la autoridad una vez más Y te doy gracias por permitirme ser un vaso Y te doy gracias por permitirme hacer lo que me has creado hacer Por darme la oportunidad de hacer lo que amo hacer Te pido Dios que me uses en esta mañana Jesús Y que al ministrar estos mensajes Tu linda mano continúe sobre mi propio hogar Y mi propia casa Señor sabiendo que el pastor es el blanco primordial del enemigo Cubre mi vida Señor en el nombre de Jesús Y todos decimos amén Estaba viendo un reportaje de un restaurante O una tienda que se llama Casco Muchos en español dicen Casco Como un casco Pero el nombre es Casco Es una tienda que está aquí abajo en la tercera avenida Y esta tienda recién ha empezado a promover un café nuevo Que están vendiendo Y creo que Casco es uno de los pocos lugares Donde todavía puedes comprar un hot dog y una soda Por un dólar cincuenta ¿Verdad? Un hot dog grande Puedes comprar una soda que viene con refills Por un dólar cincuenta Ningún otro lugar encuentras algo así Pero ahora ellos están promoviendo un café Y la meta con este café Era hacer este café la calidad del café de Starbucks Ahora empezaron una campaña enorme De promover su café Y cuando hicieron un análisis Después de unos meses Se dieron cuenta que aunque Casco tiene la misma calidad de café Casco es escaso en algo Que Starbucks se ofrece Y lo que Starbucks ofrece Es que Starbucks no solo te da un café Pero te da un ambiente Donde te puedes sentar Y fortalecer relaciones Cuando uno piensa en esto Uno se da cuenta Que para nosotros Ese café puede significar un servicio en la iglesia Ese café puede significar el mensaje De la palabra de Dios Pero ese lugar donde se sientan en un Starbucks A formar relaciones Hablar y convivir Eso representa las relaciones Que son tan importantes dentro de una iglesia No sé si me está oyendo y entendiendo Entonces cuando yo veo esto Esto me resaltó en verdad De ver el valor De lo que es relación Lo que hablaba la hermana Que predicó el viernes por la noche Dijo relación es lo primordial Relationship es lo más importante Verdad relación es importante Pero no solamente relación Pero también la salud de esas relaciones Por eso cuando veo la palabra de Dios Veo que la relación principal Fuera de la relación con Dios En la Biblia Es la relación matrimonial O la relación con tu cónyuge Con tu esposo O con tu esposa Esto es algo Que siempre será atacado por Satanás Porque nosotros fuimos creados Para tener relaciones Ve por eso la Biblia Le he repetido y se lo vuelvo a repetir Por eso cuando usted lee los 10 mandamientos Esos 10 mandamientos contiene 4 Que tienen que ver con usted y Dios Y los otros 6 tienen que ver con usted y su prójimo Ve por qué Porque Dios nos creó para relaciones Nadie es una isla Fuimos creados para relaciones Entonces cuando yo veo la palabra de Dios Veo que Cristo nos muestra El ejemplo de la relación principal Y dice que Él es el novio Y la iglesia es la novia Ve que Él es Las bodas del Cordero Significa el día que la iglesia Se casa con Cristo Mientras acá abajo Este la gran tribulación Nosotros que somos redimidos Vamos a ser arrebatados Y vamos a estar sentados En las bodas del Cordero Y vamos a estar allí Atomando a Cristo No solamente como un novio Pero como un esposo Cuanto le dan un aplauso A Dios por eso en esta mañana Ve entonces Él usa la relación con su iglesia Para también darnos un retrato A través del matrimonio Y por eso quiero que entienda Que cuando Satanás Logra destruir un matrimonio No solamente está destruyendo un matrimonio Pero está trastornando La imagen de la relación de Dios Con nosotros en esta tierra Ve por eso es algo que es tan atacado Por eso es que hay mujeres Que de repente un día dicen Ya no amo a mi marido Ve por eso es que hay hombres Que de repente ven a su esposa Y dice hay tantas más bonitas que ella Ve por eso es que hay tantos ¿Verdad? Jóvenes y jovencitas Que cuando Dios quiere honrar Y darles una bendición Ellos sabotean la bendición Porque se meten en los En los regalos Antes de Navidad Si me está entendiendo En esta mañana Entonces el enemigo Está buscando destruir Nuestra habilidad matrimonial Ve aunque usted sea soltero El enemigo empieza a trabajar Desde su soltería Y empieza a tratar de causarlo A perturbar A destruir Su habilidad matrimonial Que si puede usted Caer antes del matrimonio Que si usted puede usted Meterse con diferentes personas Antes del matrimonio Ya cuando esté casado Ya no va a estar entero Para poder ser el marido O la mujer Que Dios intencionó Que fuera el día de su matrimonio Ve entonces esto es algo Que el enemigo siempre está peleando Si estás en una casada Tienes que entender Que el demonio Siempre va a luchar En esa zona de tu vida Because you are made To be relational You are made For the married life We are made To serve God As families And families Require relationships Healthy relationships Aunque no haya entendido Lo que dije Usted diga amen Entonces cuando veo esto Hermano Veo que esta área Es bien importante Porque creo que Cuando vemos este pasaje Aquí nos está hablando De un pacto Nos está hablando De un trato Que se está haciendo Y madres y padres Solteros Pueden creer Que edificar un hogar Sin nadie Es lo más difícil En la vida Pero a veces Edificar un hogar Con alguien Que está en la casa Pero que no quiere A veces tiene Peores consecuencias Veo y yo creo Que en esta mañana Hay personas En esta iglesia Que están así Son personas casadas Pero de repente El marido no quiere O ella no quiere Y se encuentran Como que uno Está luchando Por ese hogar Y creo que Una de las maldiciones Más grandes En cualquier casa Especialmente La casa de un cristiano Es estar en una situación Donde por los esfuerzos De uno solo Ese hogar No se ha caído Y hay hogares Así que están aquí Esta mañana ¿Verdad? Que si eso está en pie No es porque Están peleando los dos Es porque está peleando uno El otro no quiere El otro ha dejado De luchar El otro está indiferente El otro no quiere Ya luchar más Pero si eso no se cae Es porque hay uno de ellos Que todavía está luchando Entonces por eso Es importante Que nosotros veamos Lo que Malaquías Estaba hablando aquí Porque Malaquías Está hablándonos aquí Y está hablando Primeramente Quiero que entienda Quien está hablando Está hablando Un pueblo resbalado De Dios Está hablando Un pueblo Que todavía oraba Pero estaban resbalados Que todavía llegaban Al culto Pero estaban resbalados Que todavía decían Amén Pero estaban resbalados No estaba hablando Alguien que estaba Bien con Dios Pero tampoco estaba Hablando alguien Que estaba Lejos de Dios Estaban en la casa De Dios Pero su corazón No estaba bien Con Dios Y ellos Empiezan a orar Dice la Biblia Que todavía oraban Dice que derramaban Lágrimas En el altar Y a veces Uno ve gente Derramando lágrimas En el altar Pero no todas Las lágrimas Son lágrimas De arrepentimiento Entonces ellos Están orando Están en el altar Orando Y luego viene el Señor Y les recuerda De un pacto En inglés La palabra es Covenant Les recuerda De un pacto ¿Verdad? Y cuando uno ve Esta palabra Pacto Quiero que entienda Que un pacto No es un contrato Un pacto No es un contrato Y le voy a decir ¿Por qué? Yo estaba en Los Ángeles Hace unos días Y yo Yo me encontré Necesidad De rentar Un carro De repente Y yo dije Yo necesito Un carro Ahorita mismo Yo necesito Un carro Hoy En esta noche Entonces lo que yo hice Es que empecé Mientras íbamos En el carro ¿Verdad? Pastor Saúl Pastor Chuy Yo empecé A buscar En el internet ¿Dónde puedo rentar Un carro? A esta hora A las 10 de la noche Necesitaba un carro Entonces se me Presentó un lugar 15 dólares Al día Dije Wow Tremendo Que barato Hasta hubiera pagado Más ¿Verdad? 15 dólares Al día Fui Agarré ese carro Y le digo Que yo firmé Ese contrato Pero le digo algo Yo nunca había Oído de ese lugar Nunca había conocido Esa persona Nunca había Visto Esa persona Y lo que Y lo que Entiendan 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 Lo que es Un pacto ¿Verdad? Que cuando uno Se casa Uno no está Haciendo un contrato ¿Verdad? Porque un contrato Se rompe Se paga ¿Verdad? No pagas tu bill Rompes tu contrato 150 Y ahí muere Pero un pacto Requiere una relación Dios nunca hizo pactos Con gente Que no conocía Y con muchos hombres Les pidió Que caminaran Con él Primero Abraham Tuvo que caminar Con Dios Un tiempo Primero Para que pueda Ser probado Por Dios Y después Dice que hizo Un pacto Con Abraham Entonces un pacto Requiere una relación Si y esta relación Hermano Está hablando ¿Verdad? De un matrimonio Siendo Más que un contrato ¿Verdad? Sino siendo Un pacto Y por eso La Biblia dice En Eclesiastes 4 Y llama el matrimonio Un cordón De tres dobleces Diga un cordón De tres dobleces Dígalo Si usted está casada Dígalo Un cordón De tres dobleces Ahora lo interesante De esa escritura Es que está hablando De dos Dice Si uno está solo ¿Quién lo va a calentar? ¿Verdad? Si uno se cae ¿Quién lo va a levantar? Pero si dos Está hablando de dos Y luego de repente Habla de tres Y quiero que sepa ¿Quién es el tercero? El tercero es Dios Dije el tercero Es Dios Entonces ahí le va Ahí le va Principio número uno Principio número uno Es que ninguna relación Va a ser saludable Si Dios no está en ella Puedes tener la novia Con diez hijos Y vivir en la misma cama Y si no estás casado Ante Dios Esa relación No va a funcionar Le digo por qué Porque en ella Puede estar La suegra El suegro Pueden estar todos De acuerdo Pueden hasta quererte Los jovencitos Porque se ve Pero ahí no está Dios Y en algo que no está Dios Puedes hacer ceremonias Religiosas Si no va a funcionar Porque no está Dios Entonces aquí vemos Dice Este cordón Un matrimonio es tres dobleces No es dos Un matrimonio no es dos Un matrimonio no es cinco Un matrimonio es tres Y la tercera persona no es la suegra La tercera persona no es la mamá La tercera persona no es el papá La tercera persona es Dios Y si quieren haber más de eso Se deshace Porque no es el plan de Dios Entonces eso me impactó a mí Cuando yo leía eso Me saltó esa palabra The covenant What is a covenant? Covenant is a relationship Es una relación Y si es una relación Entonces es primeramente Una relación con Dios Que es el autor del pacto Pero segundamente Es una relación con la otra persona Involucrada en ese pacto Que es tu esposo O tu esposa Es el cónyuge ¿Verdad? Entonces este cordón De tres dobleces Oiga bien lo que le estoy diciendo Este cordón De tres dobleces Requiere El corazón El deseo Y la voluntad De los tres Que están envueltos En ese pacto Por eso es difícil Por eso es difícil Que una relación funcione Cuando uno ya está indiferente Cuando uno ya no quiere Cuando uno no le importa Cuando uno dice Ah no pues Siempre hablando divorcio ¿Verdad? Deje de decirle algo Si usted es una persona Que a la ligera habla divorcio Véase conmigo Está en tus palabras Y a veces hogares cristianos Hablan del divorcio Como si fuera algo beneficioso Para uno Para otro Como si nadie pierde Como si todos ganan Pero Dios está hablando aquí De la importancia De esta relación De un pacto matrimonial Requiere Tu corazón Si tú eres un hombre Si tú eres una mujer Que ya estás indiferente You don't care no more You need to understand That you're in a covenant And a covenant requires your heart You need to be in it Tiene que estar tu corazón En ello Tiene que estar tu voluntad En ello Tiene que estar Tu deseo en ello Tienes que querer Que funcione No sé si me está oyendo En esta mañana Hermano Denle un aplauso fuerte Al Señor Esta relación Para que funcione Por eso Por eso Lo que Dios Estaba diciendo allí Es que no nomás Puedes abandonar esto ¿Verdad? Hermano Hay trabajo Si hay un trabajo Y no te gusta el trabajo Nomás lo abandonas ¿Verdad? Si hay una escuela Y no te gusta la escuela Hay muchas escuelas Nomás lo abandonas ¿Verdad? Si entras en una iglesia Y no te gusta Lo que el pastor predica Ah pues allá en la esquina Hay otra iglesia Nomás la abandonas ¿Verdad? Pero un matrimonio No nomás se puede abandonar Cuando haces un pacto Con Dios No nomás se puede abandonar Quiero que capte La pasión Con que le estoy hablando Y unos dicen Bueno pues todavía Estoy aquí Estás allí Pero tu corazón No está en ello Ya no estás luchando Ya no te importa O hay mucho dolor Hay mucha amargura O ya lo has aceptado Ya has aceptado Como algo normal Algo que está bien pervertido Entonces algo no es Algo no se vuelve normal Nomás porque es común ¿Me está oyendo? Bueno es normal Que ya matrimonios No la hagan Es normal Que ya el esposo No se lleve Es normal Oh si pastor En mi casa es normal Que papi y mami No se hablen por semanas Pero el hecho De que algo sea común No lo hace bíblicamente normal No lo hace normal No lo hace normal No es normal No es normal Que anheles estar Con otra persona Que no es tu pareja Que tengas un mejor amigo Que tu esposo Que tengas una mejor amiga Que tu esposa Oígame bien Es común Pero no es normal No es normal Esto es lo que Dios estaba diciendo aquí Y tristemente Muchos matrimonios hoy día Existen en un estado De indiferencia No están viviendo Están sobreviviendo ¿Cómo estás? Pues ahí la llevo ¿Cómo está hermana? Que no te dice mi rostro Y a veces no dice nada Porque no quieren mentir El hombre está oyendo Como ahorita alguien Me preguntó y dijo ¿Por qué no me dijo delgado? Y dije Porque no puedo mentir No le puedo decir Quien me dijo eso Pero es alguien En la fila de enfrente Voltea así Y luego dije Oh oh Y voltea acá Y dije Te ves delgado Y luego este me dijo ¿Por qué no me dijo a mí? Y dije Porque voy a predicar No puedo mentir Entonces a veces Hay matrimonios Llenos de De indiferencia Y deje de decirle ¿Cuál es el primito De indiferencia? El primito de indiferencia Es orgullo ¿Usted sabe que la indiferencia Tiene un primo? Y ese primo Se llama orgullo Diga orgullo ¿Qué dice orgullo? Orgullo dice Ah no me importa Si te importa Pero no te quieres humillar Esa es la realidad Oh I don't care You care You just don't want To humble yourself Entonces Dios Mire Dios quería tanto ¿Cuántos saben que Dios Nos ama en esta mañana? Dios quería tanto A este pueblo Que él quería Que les interesara Sus hogares Que les interesara Su matrimonio Que hasta dejó De responder A sus llantos Y sus oraciones Eso Eso nos agarra La atención ¿Verdad? De saber que Dios Ya no nos está Escuchando O si nos escucha Ya no nos responde Eso agarra Dígame ¿Verdad? Eso agarra Nuestra atención Porque si tu esposa Te dice Mira me siento mal Me humillaste Enfrente de todos Eso ya lo ignoras Pero si pierdes Tu trabajo Eso agarra Tu atención Hello Buenos días Si tu marido Te dice Mira Mira Mi hija Por favor Este No quisiera llegar Y verdad Y la casa Toda tirada Y tu todavía En chanclas Y tubos Y cremas Y pepinos En los ojos ¿Verdad? Y tu dices Bueno pues ya Acabo Ya soy tu vieja Ya me conquistaste Y luego de repente Viene otra señora Y se empieza a traer A tu marido De repente Te empieza a interesar De repente Ya te interesa ¿Verdad? No Yo no espero Que se oiga nada Entonces quiero Que entienda Que el corazón De Dios Para que me oiga bien The heart of God The heart of God El corazón De Dios Es que luches Por tu hogar Que luches Por tu familia Que luches Por tu matrimonio Y Malaquías Mismo fue quien Dijo que Dios Odia el divorcio Y deja decirte algo Mira te voy a decir Algo muy sinceramente Tal vez Después de luchar Tal vez No funcione Pero nada Se pierde En vivir tu vida Sabiendo que intentaste Nada se pierde En vivir tu vida Sabiendo que intentaste Sabiendo que intentaste Entonces hoy Tal vez Estás cansado Estás herido Estás hastiado Yo he conocido Mire Yo conocí Una señora Que Ella era Era una persona Muy enferma Y luego Se divorció Y se sanó Y luego Y luego un día Le pregunté Y le dije Le dije Oye Ya Dios te sanó Y dijo Si te digo Cual era mi alergia Mi esposo Y uno se ríe Pero para ella Era la cosa Más seria En el mundo Y le digo ¿Por qué? Porque su esposo Le daba Estrés Su esposo La maltrataba Su esposo No le proveía Su esposo Entonces ella dijo Man Se enfermo La señora Se enfermo Y ahorita La ves Man Ya Ahora No estoy Promoviendo El divorcio No me malinterprete Pero este era algo Estamos hablando De una pareja Que no había tenido Intimidad Por 12 años Eso ya no es un matrimonio Unos me ven y dicen Oh no es normal No, no es normal Y que 10 Llevo 10 10 todavía es normal No Entonces que estoy hablando Estoy hablando De que Hay gente Que está herida Yo entiendo eso Hay gente que Que dice Pastor Usted no entiende Mi situación Yo tengo un marido Verdad Arrogante Soberbio Indiferente Que no le importa Que no teme a Dios Verdad La lista puede seguir Páreme Por favor Páreme 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 Y hay hombres Que pueden Y no puedo decir Nada de las hermanas Hay hombres Hay hombres Hay hombres que pueden decir Verdad Y vamos a Tataralalala Mi esposa es Alalala Y le digo Lo más interesante De todo eso Lo más interesante De todo eso Es que tal vez Mucho de lo que dice Es verdad Es verdad Como un pastor Que se paró Y dijo Hoy les voy a hablar Del desgraciado Verdad Y dijo No de tu marido El desgraciado Dice Ese es otro desgraciado Dice Pero yo te voy a Es un pastor Verdad De San Salvador Que le dicen El Toby Verdad Pastor Toby Ese pastor Toby Te suelta Como es No se ofenda Conmigo Le estoy diciendo Lo que el dijo So mire Usted sin embargo Con todas las imperfecciones Tiene que saber Que todo Siempre he dicho esto Todo matrimonio Vale Una buena lucha Yo lo creo Con todo mi corazón Every marriage Is worth A good fight Every marriage Is worth A good fight Que no te sales Porque no intentaste Todo Pero te sales Porque intentaste Todo Es muy diferente Y vas a vivir Más en paz Contigo mismo Sabiendo eso Vas a cerrar La puerta A que si hubiera Que hubiera pasado Que si hubiera esperado Que si no me hubiera ido Que si hubiera Verdad Y hay personas aquí Que tal vez Viven con esos Remordimientos hoy Entonces se tiene Que luchar Ahora ¿Por qué? ¿Por qué se tiene Que luchar? Le voy a dar esto Muy muy rápido Aquí Ya lo convencí De que se tiene Que luchar ¿Verdad? De que es un pacto Y un pacto Se basa en relaciones Y relaciones Requieren Que tu corazón Este allí Entonces la primera Razón Que se debe De luchar Es porque La persona Que no quiere Luchar Por su familia Nunca tendrá Una relación Fuerte con Dios Hello Me oyó Lo que dije Usted que se cree Aleluya Holy Ghost La persona Que no quiere Luchar Por su familia Puede orar Cinco horas Si tiene un estorbo Entre él y Dios Eso fue La primera Evidencia If you look at the Bible The first thing That happened When these men Abandoned their wives Was that Their relationship With God Was interrupted That was the first Effect Of not being right With your spouse Eso era el primer Efecto De no estar bien Con tu cónyuge Y digo eso Porque hay hermanas Y hermanos ¿Verdad? Que a todos los hermanos Les hacen favores Pero su propia familia Los tiene esperando Hasta el último Para atenderlos Y en la iglesia Lo conocen Como el gran Ugerión ¿Verdad? Como el gran ¿Verdad? Uh no Cuidado El hermano Fulano ¿Verdad? Y se le allegan Y nosotros Se lego ¿Verdad? Oh aleluya Si ¿Dónde la llevo Hermana? ¿Dónde llevo La familia? ¿Verdad? ¿Dónde ¿Dónde los llevo? ¿Verdad? Ya la Media noche Ya viene Por sus hijos Entonces Yo quiero Que entienda eso Yo aprendí un secreto A crecer mi iglesia Le digo ¿Cuál es el secreto? Amo a mi esposa Ese es el secreto En vez de estar Estrategiando aquí Puedo pasarme Diez días Estrategiando Con los hombres Pero si en ese proceso Descuido mi hogar Entonces Inmediatamente Dice Mira El Señor Ellos estaban orando Estaban orando Tanto Que estaban derramando Lágrimas En el altar Oh God Aleluya Glory to God Ayúdame Señor Haz un milagro Promueveme Yo quiero ser un gran líder En la iglesia Yo quiero ser un líder De este ministerio Y Dios dijo Excuse me Excuse me Excuse me Comienza con tu casa Eso es lo que les estaba diciendo Porque mire Oh pastor No diga eso Yo amo a Dios Yo sé que amas a Dios El problema es que ya no amas a tu esposo Yo sé que amas a Dios Pero el problema Si lo amo Pero no No se refleja ese amor No lo sirves No lo respetas Verdad Pones la iglesia Y me atrevo a decir esto Pones la iglesia Por eso es que hay muchos hombres Que se vuelven Se vuelven hostiles Con la iglesia Porque creen que el pastor Las tiene aquí 24 horas al día No es el pastor Es usted que no quiere llegar A su casa Vamos a pisar callos esta mañana So por eso Si usted no ve A mi esposa O a mi en cada evento Cada evento que hay Es porque somos Somos dos Somos Y tenemos vida Aparte de esto Y por muchos años No la tuvimos Entonces estoy modelando eso Porque quiero que estos hombres Quiero que Que cuando ellos se casen Quiero que cuando ellos Vean Que vean It's ok to love your wife It's ok to take her to Coney Island It's ok to spend time With your family Verdad Pero hay hombres Que no pichan Ni cachan Ni dejan batear Aquí no En el segundo servicio Llegan Eso So una cosa Verdad Hay hombres Que no están envueltos En ministerio Pero tampoco están sirviendo Su familia Y hay otros Que se envuelven Tanto en su familia Que ya creen Que el ministerio No existe Entonces La llave es balance Pero a mi Me pegó esto bastante Yo le estoy predicando Algo que estaba leyendo En mi tiempo devocional Estaba leyendo Esa escritura Y la he leído Muchas veces Y me resaltó La palabra pacto Dije What is a covenant? What does he mean? Y este hombre Viene Y lo primero Que le dice Es eso Verdad Dice Inundan Oiga Dios no exagera Dice Inundan No es una Lagrimita Verdad Que hay Se me salió Un moquito Ha visto La hermana Cuando se acaban De pintar No era así Como pasar Al altar No era eso Pero dice Que estaban Inundando Se ha visto Hombres dramáticos Verdad Que Ay Dios Estaban Inundando Inundando Eso dice La Biblia Estaban Inundando De lágrimas El altar Uy Aleluya Cuando menos No se quedaban En sus asientos Pasaban al altar Y dice Y oran Y lamentan Aleluya Gimen Claman Hablan En lenguas Reprenden Al diablo Verdad Dice Pero Dice Ya no Acepto Sus Sus ofrendas Y no estaba Hablando Solo de dinero Estaba hablando De actos De adoración Dice Ya no Acepto Eso Dice Por qué Y luego El Señor Dice Todavía Preguntan Por qué No has sacado A tu esposa A cenar En meses Y todavía Preguntas Por qué No le has Cocinado A tu marido En semanas Lo mandas Con lunchman Y le dejas Uno cincuenta En la mesa Para que se vaya A seven eleven A comer Un german dog Y todavía Oiga Dios Dice Todavía Mira Atrevida Atrevida Todavía Te preguntas Por qué Santo Dios Híjole Todavía Santo Entonces Se pudiera Hacer El tema Del mensaje Todavía Te preguntas Por qué Muchos Aman Mira Muchas Hermanitas Aman El ministerio Simplemente Que ya No aman A su Esposo No puede Ser espiritual Si no amas A tu marido Pero Canto Pastor Gloria A Dios Danzo Aleluya Sirvo Gloria Al Señor Doy Praise The Lord Pero dicen Que me Falta Y Dios Dice Que le pongas Atención A tu Casa Casi Nada ¿Verdad? Eso Y el Problema Es a veces Hermano Porque Pobrecita Las hermanas Ya les Dí Pero a veces El problema Con el Hermano ¿Verdad? Es que Quiere ser Predicador Pero no Quiere ser Padre ¿Verdad? El gran ¿Verdad? Y ahí los ve Por la Quinta ¿Verdad? ¿Verdad? Problema A veces Es que La hermana Quiere ser ¿Verdad? Profetiza Se ha visto Los titulazos ¿Verdad? Que se dan Profetiz Profetiz Quieren Quieren ser Profetizas Pero no Esposas Es triste Pero es la Realidad Y es lo que Dios quiere Alumbrar Hoy aquí Diga Amén Diga Algo Entonces Uno Uno no puede Desasociar Mientras pasa Mi Tecladista Porque ya Se me fue Mi tiempo Uno no puede Desasociar Su relación Con su familia De su relación Con Dios Ahora Deje decirle Otra cosa Porque hay Padres aquí Y dicen Bueno Yo no tengo El control De mi familia Muy cierto Muy cierto Y yo Cuando veo Eso Lo que yo veo En la Biblia Es que yo veo Adán y Eva En un jardín Perfecto Con un Dios Perfecto Que le fallaron A Dios Right Imagínense Esos Tan desnudos En un jardín No había Vergüenza There was no shame Como cuando Va y ve Verdad Esas playas En Miami Y son Playas De desnudos Y hay unos Verdad Que dice Man No te da Vergüenza Y la verdad Es que no Ya la perdieron Hace mucho tiempo Ahí Sin camisa Aleluya Gloria a Dios Pero ellos En verdad No tenían Vergüenza Le digo Porque no Tenían Vergüenza Porque no Había Entrado El pecado So there was no shame Y dice Que Jehová Les hablaba En el huerto Imagínense Si usted Uno anda Batallando Allí Y cree Que oyó A Dios Y luego Hace algo Y no era Dios Pero ellos Oían A Dios They heard God Oh They were In communion With God Imagínense Que lindo Es estar En la presencia De Dios Pero imagínense Vivir En ella Allí Vivían Y luego Viene papá Y les dice No coman Eso Y luego Todavía Les dice Porque Les dice Porque si Comen Mueren Que más Quieres Perfecto Padre Perfecto Ambiente Perfectas Circunstancias Pero los Hijos Pecaron So yo No te estoy Acusando Si tienes Un hijo Descarriado O si Tienes Un marido Descarriado O una Esposa Descarriada Porque He aprendido Algo Que a fin Del día Cuando el Frijol Pegue Con la Tortilla Yo voy A responder Por mí That's the bottom line Puedo decir Que les Predique A ustedes Pero Me gustaría Mirar En la línea Para atrás Y verlo Ahí Con su Familia Pero hay Hijos Que se Van A desviar Bajo Los Mismos Padres Hijo Pródigo Es un Ejemplo Mismo Padre Misma Casa Mismos Valores Mismos Principios Uno se Quedó El Otro Se Fue Yo sé Que como Padre Siempre Hay el Que es Un poquito Más Duro O un Poquito Más Diferente Pero lo Que yo Quiero Transmitir Hoy Es Que Esta Relación Requiere Que sigas Luchando Eso Es Lo Que Dios Me Dijo Eso Es Lo Que el Espíritu De Dios Está Inyectando Ahorita Ahorita Aquí Que Requiere Tus Voluntades No Es Un Contrato Requiere Tu Corazón Requiere Que seas Intencional Yo Tuve Que Aprender Muchas Cosas Estoy Aprendiendo No Por Favor No Crea Que soy Un Padre Perfecto Un Esposo Perfecto Me Falta Mucho Me Falta Mucho Pero Vivo Con La Convicción De que Lo Quiero Ser Y hay Veces Donde No Siento Como Usted No Siente Verdad Estoy Pasando Por Cosas Personales Verdad Pero Llego A mi Casa Y Soy Intencional En Crear Un Ambiente En Mi Hogar Y Le Digo A Mi Esposa Hi I Love You Le Digo A Mis Hijos I Love You Porque Amor No Es Solamente Una Emoción Pero Es Una Decisión Y Arriba De Ser Una Decisión Es Un Mandamiento Y Si Dios Te Manda Amar Es Porque Puedes Amar Y A veces No Vas A Sentir Amar A Tu Cónigo Pero Ahí Es Donde Tienes Que Decir He Decidido Porque Entré En Un Pacto Con Dios Y Si Dios Quiere Y Si Ella Quiere Entonces Vale Más Que Yo Meta Mi Corazón En Esto También Si Ella No Quiere Tu Aplicas La Palabra A Ella Si Él No Quiere Esta Palabra Es Para Él Pero Si Tú Estás Aquí Y Tú Ya Has Dejado De Luchar Por Tu Hogar Esta Mañana Dios Te Quiere Recordar Que Hay Un Valor En Seguir Luchando Si Tú Necesitas Oración Por Tu Hogar Si Tú Necesitas Oración Por Un Hijo Una Hija Un Familiar Si Tú Necesitas Oración Por Ti Si Tú Necesitas Oración Por Tu Esposo Tu Esposa Yo Quiero Que Tú Te Pongas De Pie Y Que Tú Vengas Al Frente A Este Altar Rápidamente